Hola, buenas tardes. Una tarde más. Están con José Dijon de Manuel Trezbo, concesionario oficial de la provincia de Alicante. Y esta tarde les voy a enseñar esta viento, viento de ocasión. Una furgoneta con nueve plazas. Para transporte de personal. Una furgoneta con unas medidas de una longitud total de 5 metros. Y una altura de 1 metro 91 centímetros. Vamos a una furgoneta con climatizador. Automática. Eleva el lunas al estuflo delantero, cierre centralizado. Dirección asistida. Como pueden ver, son tres plazas delanteras. Sistema de Bluetooth, manos libres. Tres plazas en primera fila. Y otras tres en la segunda fila. Incorpora doble puerta lateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tenemos un amplio maletero. Como pueden comprobar, es un vehículo de ocasión, sé que nuevo. Un buen estado. Con dos años de garantía de Mercedes-Benz, España. Y bueno, sin nada más que comentarles, si necesitan más información, mi nombre es Francisco González. Y le atenderé gustosamente. Buenas tardes. Gracias. Gracias.